Me has regalado abrazos y la ilusión de un niño desde el otro extremo del cristal. Me has dado mil sonrisas y brillo a mis estrellas, haciendo sueños realidad. Momentos tan perfectos que sin ti no existirían, llevo en mi memoria viva tu fotografía. Gracias por ofrecerme tus pupilas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor. Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó. Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos. Un año más contigo, de risas y sorpresas, cariño, luz, amor y paz. Me has acompañado, en las buenas y en las malas, por ti la historia seguirá. Gracias por ofrecerme tus pupilas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor. Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó. Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos. ¡Gracias por ofrecerme tus pupilas! ¡Gracias por ofrecerme tus pupilas! ¡Gracias por ofrecerme de tu amor! ¡Gracias por ofrecerme de tu amor! Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó. Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos. ¡Gracias por ver el video!